SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A TURBO FOSTON, YA SOY CHIAT, Y VAMOS A CONTINUAR ESTA SERIE DE NEXOMON QUE CADA VEZ NOS ADENTRAMOS MÁS A LO QUE VIENE SIENDO EL FINAL, MUCHACHOS. YA VEN QUE NOS CITARON EN EL MEDIO DEL BOSQUE A VER QUE TRANZA UNA TAL JULIETTE, QUE YA DESPUÉS NOS DIGO SU NOMBRE, Y AHÍ NOS CONFESÓ HABER VISTO QUE EL NEXOLOR TIENE COMO UNA ESPECIE DE BASE SECRETA DONDE CONSTRUYE SUS COSAS Y ENTONCES NOS LANZAMOS, YA NOS DIJO EL CAMINO, NOS LANZAMOS AHÍ SIGUIENDO INSTRUCCIONES PRECISAS Y HEMOS LLEGADO AQUÍ DONDE ESTÁ EL CASARECOMPENSAS ESTE QUE PUES UN NUEVO TRABAJO SER EL GUARDAESPALDAS DE ESTE LADO Y ENTONCES TENEMOS QUE ENTRAR ES LO QUE LE DICE ATLAS Y ESTE CARNAL ES COMO ME ESTAS BLOMEANDO, ACABO DE CONSEGUIR ESTE TRABAJO QUIERES QUE ME DESPIDAN DE NUEVO CUAL ES TU MALDITO PROBLEMA O VAMOS NECESTIAMOS POR FIN NECESTIAMOS DESHACERNOS DEL TRABAJO SUCIO DEL NEXOLORD COMO SE SUPONE QUE SEA SUCIO ESTOY PARADO AQUÍ ENFRENTE DE LA PUERTA, SABES QUE NO TE DEJARÉ ENTRAR TU VAS A TENER QUE PELEAR POR ESTO VENGA VENGA MI AMIGO DE ESO TRABAJO MUCHACHO DE ESO PIDO MI LIMOSNA DE BATALLAS NEXOMON VAMOS A VER, HIJO DE SU MADRE ESE YO LO TENGO, BUENITO NO? VAMOS A VER UN CHINADAS A VER QUE TENERSE DE QUE SE TENER AQUÍ EN ES MÁS FUERTE EL EN EL PAPEL ES MÁS FUERTE PERO VAMOS A VER SEGURAMENTE LE PODEMOS DAR EN SU MADRE ESO ESO, ESO, AH NO SE MURIÓ A VERTE ME, AHORA SI TENGO MIIDO DE SU ATAQUE ESO VAMOS A REGRESARLE EL FAVOR MUCHACHO, AHORA LE BURBUJILLAS, BURBUJILLAS ASESINAS POR LO QUE VEA, AHIJO DE SU MADRE VERTEBRA ESE CARNAL QUE LE PASÓ? LO ATACAREMOS? O NO SABEMOS CAMBIAREMOS QUE? NO SABEMOS QUE NO SABEMOS LA VIDA ES UN RIESGO ALE TE TOCA BAÑO, TE TOCA BAÑO AHIJO DE SU MADRE A MI ME TOCA DESCALZAR EN PAS VAMOS A METER A MI AMIGO MIRA, ESTE CARNALITO SE LOS PRESENTO DE UNA VEZ VOLTOSFIR SE LLAMA Y ESTE AMIGO NO, LE ENCONTRAMOS DE CASUALIDAD CON UN GRAN PODER COMO DE 48 ALGUÉY 49 LO TOPAMOS OYE QUE BONITO SE VE ESE YO QUIERO ESE POR APES LUEGO TE TENDRE MI AMIGO PERO BUENO NOS ENCONTRAMOS LO LLEVAMOS Y CREO QUE ERA ESA Piedrita EN EL ZAPATO MUCHACHOS DE SABER A QUI NOS TRAEMOS AQUI NOS TRAEMOS AQUI NOS TRAEMOS EN LA ONDA ELECTRICA OH ESE WEY ANDALA QUE BUENO QUE ESE ME HUBIERA MATADO ESPERAME TANTITO MUCHACHO ESPERAME TANTITO QUE CONOZCAS A UN AMIGO SE LLAMA GARNAGRIUS ESTÁ MUY CABRÓN ESTÁ MUY CABRÓN MÁS TE VALE QUE SEPAS ESO AHÍ TE VA UN POQUITO UN PEDACITO DE SOL MUCHACHO UN PEDACITO DE SOL ADIÓS DRACLON TE PUDE HABER TENIDO PERO TE ESCAPASTE CABRÓN MÁS BIEN TE MATÉ JAJA YA NO LAS SUBIMOS CHINGON CHINGON QUE PASO MI AMIGO YA LISTO PARA RENUNCIAR OTRA VEZ UNA VEZ MÁS VAINSE AL DEMONIO UDEDES JAJAJA BIEN ENCABRONADO TIENEN RAZON QUE ACABA DE TENER UN NUEVO EMPLEO YA DICIMOS QUE OBVIAMENTE LO VAN A DESPEDIR YA PODEMOS ENTRAR CREO PUES VAMOS A VER OH DEMONIO HASTA SE CAYÓ LA MÚSICA LA TENCIÓN ESTÁ QUE ME MATA ERTEBRA ESTE LUGAR PARECE QUE ESTAR ESTAR MUY RESGUARDADO DE CHO PODEMOS ENCONTRAR A ELLY EN ESTE LUGAR ESA ES LA CHICA A LA QUE LE DECÍA JULIETA JULIETT ENTONCES ESTE ES DONDE CONSTRUYE SUS MÁQUINAS RESUCITADORAS PUES LO VAMOS A AVERIGUAR PRONTO AH VINE CON NOSOTROS YO NO SABÍA QUE VENÍA CON NOSOTROS PENSÉ QUE SE HABÍA IDO HOLA BUENAS BUENAS ¿CÓMO LES VA? UH OH UH OH YA TENGO FAMA O TABÍA NO HEY TÚ VEN AQUÍ NA ESTES WEYES TABÍA NO ME CONOCEN JAJAJAJAJAJA LA QUE LES ESPERA BUENO CON QUE NO ME SALGAN CON ALGO MUY PODEROSO PORQUE SI VOY A LLORAR UN POQUITO VÉRTEBRA PUES NOS FUE BIEN HACE RATO CONTRA ESTOS GUEYES SOLO AGUÁNTALO BIEN A TIBOR AH AH BIENTOS BIENTOS YA VIMOS CON QUE PODEMOS ESTO DALLE UN SUMAR A ESTO VAMOS EN MUCHO TEMBOROSILLO ORELE PAPA DIRECTO A LA TIERRA A LA TIERRE A ESE TAMBIÉN LO ATRAPAMOS MUCHACHOS ESTÁBAMOS POR AHI ANDA LA OSA Y ESE JITOMATITO CONTENTITO Y NO CREO QUE ESTÉ TAN CONTENTITO DESPUÉS DEL SOLECITO QUE LO VOY A A VENTAR RAYOS ESE JITOMATITO ME SACÓ DONDE EH ME GUSTO TAMBIÉN COMO PARA TENERLO DE MI COLECCIÓN TORREX ESO SIGUE CERCIENDO MUCHACHO QUE TÚ VAS A SER EL MVP MIRA ESTÁN TODOS MUERTOS NO PUEDES NO PUEDES ESTAR ESTO PASANDO FALLECIERON MUCHACHOS OTRA VEZ VÍCTIMAS DE NUESTROS ATAQUES NEXOMON CON QUÉ AH HIJO DE SU MADRE AH CON QUÉ ES VERDAD UN NIÑO SE HA INFILTRADO EN EL LABORATORIO AH LENES DÉJAME SER DÉJAME SER DÉJAME SER Y LÁRGATE NO DICEN DÉJAME VER DE QUE ESTAS HECHO UN CHE GUARDIA DE SEGURIDAD DE ANTRO MUCHACHOS QUE TRANZA ASI ES EN TODOS O QUE A VER QUE TRAES HIJO DE SU MADRE AH PUES VIENE BIEN NO VAMOS A DARLE UNOS PIEDRAZOS ADIOS A SU PINCHE GRICH MUCHACHACHANGUITO LOCO OY OBLINK ESE ESTABA MUY BUENO OY EREES DE PIEDRA CABRON NO DEJAS QUE TE AFECTE CARAMBA OY CIERTO TENGO MUERTO ESE WEY SE ME OLVIDÓ JAJA NADA NADA QUEPACHO UNAS OLITAS ¿CÓMO VES? ¿TE GUSTA SURFEAR? PUES AHORA TE VA A GUSHITAR MI AMIGO ALQUE DESPÓS DE MUERTO NO CREO QUE MUCHO AH HIJO DE TU MADRE NO HA VITIDO AH PENSE QUE ME IBA A DORMIR HIJOLES ESTO MI CAMAL ESTÁ 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 MADREDITO EH QUE SU MADRE CON QUE AGUANTE UN GOLPE NO TE MUERES AH VIENTES 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 YA CON ESO TENEMOS MUCHACHOS YA CON ESO OJADA ME DEJENME QUE ESTE CURARLOS AORITO QUE SE ME VA A VALER MADRE TÓMALA QUE PACHO AH ME LARGO SI PASI QUE LE QUEDA FÍJATE QUE HASTA ESO HAN SIDO INTELIGENTES WEYES NO SON COMO DE AH RAYOS COMO LA LA ESTA COMO SE LAMAN LA LIDER DE DE CIDAD CIUDAD INITIA LA DE FUEGO QUE ME ATACÓ DOS VECES LA HIJA DE SU MADRE Y YO ASI DE QUE COMO QUE TE PASA VAMOS A VER LOS CURAMOS OYE PERO CREO QUE NO TIENEN VAMOS SUBIENDO VAMOS SUBIENDO VAMOS SUBIENDO VAMOS A TENER QUE AFRENTAR UN CHINGO SUPONGO ERTEBRA QUE ES ES ESO ANDA CLONEANDO ANDA LAOS ANDA CLONANDO GENTE BUENO MEXOMONS QUE PEDO YA LLEGAMOS AQUI QUE VAMOS A VER HAY ALGO MUY RARO ACERCA DE ESTE LUGAR OYE EL MEXOMON LO CONSTRUYÓ TODO ESTE EN ESOS TIEMPOS EL SOLITO ASI ES LO SEGUÍA TODO LO SEGUÍA SIEMPRE HACIA EL BOSQUE O TODO EL TIEMPO SI 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 Y NO HACIA OTRA COSA mmm ES QUE NI ELLY PODRÍA SALIR CON ESTE TIPO DE TECHNOLOGÍA SU TRABAJO DE CIENTÍFICO ES ES IMPRESIONANTE AH YA SE NOS FUE LA LUZ TENGO UN CHINGO DE MIEDO AH CIENTÍFICOS IMPRESIONANTES ABUEL BUENO GRACIAS ESO ES MUY AMABLE DE TU PARTE VÉRTEBRA OH QUIEN DIJO ESO MIS SENSORES ESTÁN ESTE DETECTANDO OTRO TIPO DE VIDAS EN ESTA SALA HAY UN FANTASMO AQUÍ AH HIJO DE TU MADRE ESPÉRATE TANTITO CARNAL NO TE APARESCAS ASÍ HEY QUE PACHO COMO HICISTE ESO QUE ERES TÚ AHORA 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 NO SEAN GROSEROS NO TODO EN ESTE MUNDO NECESITA UNA RESPUESTA QUIEN ERES TÚ SOLO UN CIENTÍFICO ESO ES TODO QUÉ ES LO QUE TE PASÓ UN EXPERIMENTO SALIÓ TERRIBLEMENTE MAL ESO ME TEMO VAS A AYUDAR A O AYUDASTE MEJOR DICHO AL NEXO LORD A CONSTRUIR ESTE LUGAR LE ENSEÑE TODO LO QUE SABE SOY SU MENTOR AH LA MADRE ENTONCES YA NOS RESPONDIERON QUIEN ERAL DE UUH HACE UN CHINCO NO SE QUE PINCHE CAPÍTULO Donde SALIÓ ESTE WEY ASI DE LA MADRE SU QUÉ ME GUSTARÍ HABLAR DE ESO PERO MI TIEMPO ES MUY POCO EN VEZ DE ESO QUIERO PREGUNTARLES O PEDIRLES UN FAVOR A ESTE NIÑO NUNCA HA TENIDO UNA BATALLA NEXOMON ANTES QUE VERGUENZA SOLO PUDÍAS SENTIR ESA CHISPA NO DE UN COMBATE SOLO UNA VEZ QUE TE PARECE VÉNSEME Y TE LLEVARE TODO ESTE DE ONDA CON TU AMIGO QUE TRANZA TE RIFAS RAYOS NO CONFÍO EN ESTE WEY NADA PERO BUENO NO TENEMOS MUCHA OPCIÓN ASI ES QUE VAMOS A HACERLO ESE PINCHE SIEMPRE TOMA ESTE ¿CÓMO SE LAMA? SIEMPRE TOMA DECISIONES POR MI VENGA TE VOA ENSEÑAR LO QUE NEXOMON PUEDE HACER VAYO SI NO ME HA DICHO SU NOMBRE VAMOS A LLAMARLE SCIENTIFIKIN NO? SCIENTIFICATIONS VERTEBRA AH MIRA TIENE LA VERSIÓN CHIQUERRIQUIS DEL QUE YO TRAIGO PERO ESTÁ MÁS PODEROSO QUE PASA AH SE CURO SI LA PODEMOS MATAR DE UN CHINGADASO SI ESO SIEMPRE ES BUENO MUCHACHOS ESO SIEMPRE ES BUENO VERTEBRA MONOLIX OYE ESE WEY SE CURA QUE CHINGADOS VENGA TORREX ENSEÑALLE DE QUE SE TRATA ESTO TORREX AMIGO YA NO SE NI QUÉ DECIRTE ME HAS DEJADO SIN PALABRAS A MI SOLO ESPERO QUE A LA HORA DE LA HORA CUANDO SEA NOS TOQUE ENFRENTARNOS AL MISMISIMO NEXOLORD AHI ES DONDE QUIERO QUE SALTES MUCHACHO QUE SALTES CON TOKYO A VER SI ESTE NOS VA BIEN CAÉRTELO ESTAMOS A TRATAR DE DARLE ALGO ASI CHINGALE ESO 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 VOLTOSFERE DALE UNO BUENO AHORA SI UNO BUENO ESO PEMONIOS AHORA QUE TIENES PARA MI JUEGO VIENTOS AHORA MI AHORA MI OH HIJO DE QUE PICHO MADRE ME COMO BIEN FEO VAMOS A VENTARLES A THE DUM ESO ESO VENGA VENGA CHINGALE ME GUSTA PORQUE TENGO PURO COUNTER DE TU DE TU RUSTRER AH LO AGUANTO COMO UN CAMPEO Y ERA EL ATAQUE MÁS FUERTE QUE TENGO EH PUTA YA NO TENGO NI ATAQUES JAJAJA VOY A MORIR NO MUERAS VEDAM AY QUE TU NO TE QUERASTE CON 4 LO AGUANTASTE COMO UN CAMPEÓN DEZASTE DE EL ESO SOL DE SOBRE 1 DEBE SER DE AGUA VAYOS Eh TENCHENCHENCHE NERA TE DEJÓ VIVO QUE BUENA ONDA VA ESTE KERNAT EH KERNA gríos, hazme sentir orgulloso muchacho, no, no, muéstrale un poquito a esa plantita, un poquito de sol muchacho, un poquito de sol, anda la Otsa, que buena onda, ya no tengo que curar a ese wey, como si hubiera nivel se lo recupera todo, esto es 100 palabras, que criaturas tan sombronzas son estas, hey, eso no puedo creer que sea tu primera batalla en Exobon, te aseguro que así es, este joven dama, gracias por la diversión mi amigo, seguramente nos volveremos a encontrar, oye, que no nos había, iba a llevar algo así, solamente nos iba a permitir el paso, rayos, espero que, me pregunto si la líder Hilda, puedo encontrar algo acerca de, de científicos fantasmas, ya nos podemos ir, ya no quiero estar más asustada, chinga, caminemos ya, por favor, ay, hijos de su madre, ¿cómo estamos todos? ¿estamos bien muchachos? Vamos a dar tu netter a ti, ya, todo bien, vámonos, vámonos, avancemos en nuestra búsqueda por la verdad y la justicia y el, ¡ay, ahí están todos! ¡Holís! ¿Cómo les va? ¡Estás aquí! ¡Ah, ama Eli! ¿Esos son tus amigos Eli? ¿Por? ¿Qué ves? No tengo idea, qué deplorable lugar es este... ¡Ah, rayos! Deben ser todos los científicos que, que vimos en el, en la transmisión, no puedo creer que el sexolor los secuestra a todos ustedes, esa es la máquina, es lo que creo que es, es solo un prototipo de un aparato que revive a la Omnicron, ¡ay, hijo de tu madre! La versión final, ya la llevamos a la torre del Nexo, ¡hijo de tu madre! ¿Por qué cooperaron tan fácil, chinga? ¿Le hubieran puesto ahí una autodestrucción en 5 segundos, nada más con un botoncito escondido? ¿Qué? ¿Ya lo llevaron, demonios? Tratamos a botearlo, pero a un científico fantasma nos veía todo el tiempo, él sabe lo que está haciendo. Bueno, el aparato de resurrección es absolutamente capaz de traer al Omnicron de vuelta a la vida, es una verdadera maravilla de la ingeniería, ¿no lo creen? ¡Sí, güey, pero vamos a la hermana de todos! ¡Ah, muy mal que lo usarán para destruir el mundo! No hay tiempo que perder, necesitamos llegar hasta la torre y destruir esa máquina que acabamos de crear con todas nuestras fuerzas. Muy, muy, este, concernados, pero, pero estoy casi seguro que están orgullosos de esta máquina. No es nada fácil, al día de clase y sus campeones están parados en la entrada, necesitamos un plan. Deberá haber una forma para bajar sus defensas. ¿Por qué no usa mi casa de escondite? Apuesto que las fuerzas del Nexolord ya están de camino, así ya. Sí, 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 podemos, no podemos quedarnos en este lugar mucho tiempo. Sí, 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 a ver si se apuran, chinga, porque, ay, ay, vamos rapidito, pensé que nos iban a hacer caminar todo. ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¡Qué bonito lugar tiene, señorita Juliet, Juliet! Ya veo que a usted le gusta leer esas cosas románticas de vampiros. ¡No toque nada, viejo apestoso! Estaría ahí arriba si me necesitan. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué onda! Entonces, ¿cuál es el plan? No podemos entrar a la torre sin pelear con Glashia y sus campeones primero. ¡Mmm, tontos! No necesidad de pelear con los campeones de Nunez, este, para nada. ¿Qué? Los campeones no son humanos, son Nexomon, ¿recuerdan? Ah, sí, ¿y qué? Los Nexomon son altamente susceptibles a las energías, a las olas de energía generadas por el Nexocor. Ya veo que tú tienes uno. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Pensé que no iba a funcionar para ni madres. El Nexocor no tiene mucha energía de sobra, a ver. ¡Ah, tú, ustedes, niños, este, incrédulos, ingenuos! Con los materiales adecuados, vamos a amplificar masivamente su energía y que explote todo el pinche mundo como chingados, ¿no? Si lo estamos muy cerca, ¿estarán qué? ¡Ah, estarán forzados a despejar el área y podemos entrar para la torre! ¡Ah, entonces necesitamos, ¿qué necesitamos para construir esta bomba? Hay un raro mineral que es muy compatible con el Nexocor. Ah, podemos usar eso. Se llama Nexomonium, Nexonium, digo, jeje, y es astronómicamente caro. Pero bueno, puedo apostar que pueden encontrar lo suficiente en el fondo de una cueva o algo así. Solo si los locales pueden ayudarnos con esta, pues debemos de hablar con Juliet, ¿no? Vayan a encontrar esa madre y ya les ayudaremos, ¿qué onda, eh? Mientras echense un cafecito, son bienvenidos, están en su casa. Rayos, me dijeron que no tocara nada y fue lo primero que vi furtar, muchachos. Vamos a preguntarle a ver qué tranza, a ver si nos puede ayudar, a ver si tiene lo que se... ¡Ay, ¿cómo están, muchachos? ¿De qué están platicando? Déjame hablar con ella y decirle qué onda. Ah, ¿qué es lo que necesitan? Ah, un mineral raro llamado Nexonium. Nunca había escuchado de él, pero sí hay una cueva con muchas rocas brillantes. Tal vez una sea una de esas. ¿Quieres que te lleve ahí? Pues sí, lléveme. Pues bueno, vámonos, estoy responsable. Me siento responsable de toda esta situación, así que les voy a ayudar. Bueno, entonces veme en la salida del este, ¿ok? ¿Por qué no me llevo con ella? Rayos, ¿tú qué haces aquí? Ah, ¿por qué se están tardando los demás? Pues quién sabe, pues también está larguito el camino, eh. Además nosotros venimos en tren bien tranquilos. Muchachos, voy en busca del mineral que necesitan. No sé si regrese con vida. Por favor. Ya me metí una casa, me valió madre. Hola. Es que tengo que ver qué hay. Me van a decir, no, ¿qué crees? Que el Nexolor está bien pinche loco. Yo digo que se le metió el diablo. No es un buen lugar para un niño, ¿la ves? Pero todos hablan del Nexolor. Está en boca de todos. Es muy famoso ese carnal. Llévanme, digo, espérame, Juliet. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos es por acá, va? La última vez que fui hacia arriba me dio un chico de miedo, muchachos. ¿Qué pacho? Ya llegamos. Oh, ahí están. ¿Listos para... para checar esa cueva? Oye, es lo que iba a decir. Juliet es súper sospechosa, pero bueno. Nos invitó a su casa. Vamos a ver qué hay. Ey, entonces me estaba preguntando, ¿por qué nos estás ayudando? ¿A qué te refieres si solo soy una buena persona? Mmm, 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 ok, ok, me atraparon. Yo, yo amo al Nexolor. Es tan guapo. Hija de tu madre. Ok. Yo quería ser una líder de este pueblo y poder servir a su lado. ¿Puedes creer que escogió a esa glacia como líder en vez de a mí? Sí, sí, sí puedo imaginarlo. Ella se luce así, muy terrorífica. Desde ese día estoy tratando de tirarla de su lugar. No importa lo que necesite. Es por eso que necesito que ustedes venzan a glacia y es la única forma de que Nexolord venga a mis brazos. Pinche, las trae muertas, ¿eh? Las trae muertas ese carnal. ¿Cuántas no la defienden? Nexolor está loco también. Estamos hechos uno para el otro. Oye, ¿nos llevas a la cueva por fin? Eh... Sí, gracias. Gracias. Oh, rayos. Qué pinche momento incómodo. Bueno, estaría mejor ver a esa chica en vez de glacia, pero bueno. Yo siempre me llaman las, las, estas pinches brillitos porque sé que hay algo. Vamos a llegar a esta cueva, muchachos. Necesitamos. Ay, güey, no. Acá, dónde estás. ¿Arriba? Abajo no había nada, ¿va? Oh, mi Dios. Pues quién sabe dónde quedó. Pero mientras vamos a dejar este capítulo aquí, muchachos. Este capítulo de Nexomon. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y darle un gran like al video para que nos dé más fuerzas, más, más fuerzas para llegar hasta la pinche guarida del Nexolor y hacer que pague por todo lo que ha hecho. Nos vemos en una siguiente entrega de esta serie de Nexomon que está a punto de llegar a su final. Bueno, eso creo. Pero vamos a ver cuántos videos nos faltan más. Yo soy Chad. Nos vemos. Bye.